Hoy tenemos el inmenso honor de contar aquí en Radio Carlitos con ella, con la mujer que vuelve sin haberse ido con, ¿cómo se lo podría yo explicar? la mujer que está sin haber marchado bueno, María Lucía Sánchez Benítez una artista completa, cuando digo completa, una artista integral es decir, aquella que es capaz, se compone, se canta, se produce entra, sale, sube, baja y llega a los escenarios y es capaz, pues, de ¿cómo se llama el sitio este de Madrid que llenáis, que habláis siempre? el wiki, el palacio de los deportes el wiki center el que está a la corte increíble el que se ha acabado ahí en Goya yo me pierdo ya con lo del wiki el wiki, ¿qué es el wiki? ¿por qué se llama el wiki? no lo sé, el wiki ¿que era el patrocinador? sí, correcto ¿ustedes creen que esta es una forma seria de presentarlo? sí, hasta hoy día es muy trabajada a ver, con un buenos días hubiera servido perfectamente Malú, buenos días muy buenos días me alegro mucho de saludarte Malú igualmente muchas gracias enhorabuena por este disco que se llama Mil Batallas que estamos escuchando si yo ahora mismo quisiera conocer ¿qué hace este disco diferente de la Malú de siempre? ¿qué es? pues mira, sobre todo, yo creo que lo que hace es contar todas mis cosas contar mis cosas sin ningún tipo de miedo ni complejo con muchísima libertad para mí es un disco que está lleno de gritos de libertad de empoderamiento y sobre todo musicalmente donde me he quedado a gusto con músicos con músicos en una era en la que hay un trabajo digital que es muy importante y me apetecía muchísimo tener músicos, tener guitarras, tener baterías tener un sonido más de directo más rock and roll son canciones tuyas has pedido ayuda a amigos ¿cómo lo has hecho? pues mira, esto es como en el mercado tenemos de todo no, tenemos hay canciones mías de mi autoría canciones con coautoría canciones de autores lo cierto es que todas y cada una de ellas son canciones que están contando están contando mis cosas y me apetecía muchísimo hacerlo por ejemplo, Mil Batallas, ¿qué cuenta? mira, Mil Batallas para mí es esa guerra entre conmigo misma para mí es esa batalla la más importante probablemente que he librado en toda mi vida y la que directamente ni gano ni pierdo abandono cuando me doy cuenta que realmente era una batalla conmigo misma con ese exceso de perfeccionar todo con esa exigencia con un montón de cosas que hacían que no pudiera disfrutar de absolutamente nada lo que hacía y al final vivo un parón obligado cuando me cuando me lesiono que tengo que cancelar una gira que que me veo como por primera vez en mi vida sin trabajar cosa que no había hecho en veintitantos años anteriores y probablemente que nunca lo hubiera hecho antes y el convivir constantemente con 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 la que siempre intentaba guardar que era esa tímida miedosa vulnerable que todo le da vergüenza y todo le da miedo pues un poco el convivir con ella es la que la que hace que nazca este incluso este disco completo estas mil batallas ¿no? ese recuperarla y decir bueno vamos a vamos a sacarte un poquito de ahí porque tú eres la belleza al finalmente de de la vida ¿no? claro todos tenemos algo de lo que tú decías ¿no? todos tenemos alguna inseguridad todos seguramente adoramos de alguna timidez todos muchas veces nos cuestionamos mucho las cosas pero los que tenéis que salir a un escenario ¿cómo batalláis con eso? que al final yo creo que te vas creando un personaje ¿no? en cierto modo o sea yo empiezo con 16 años siendo lo que te decía la más tímida del mundo la más miedosa la más vulnerable la más vergonzosa insegura y de repente me pongo ante medios de comunicación entrevistas tengo que hablar constantemente con gente mayor que yo y claro tratas de hacer todo lo que puedas para ponerte 27 barreras por delante para quitarte toda esa timidez y todas esas cosas que no te permitían comunicarte en ese momento ni subirte a un escenario con mucha gente delante cantar o sea me daba muchísimo miedo todo entonces yo creo que al final te vas creando un poco ese personaje ¿no? que es como ese personaje más fuerte como todo lo que todo lo que tú careces pues lo lo vas creando bait el salón ya no quiero ni pensar lo que nos viene lo que duele va por dentro ya no ya no es pues que si saltamos desde un puente O escuchamos en la radio la canción Chicos, a que suena muy bien esto de Malú Sí, suena gloriano Todo lo que hace Malú suena muy bien Ahora, aquí hay canciones muy difíciles de cantar Sí, es que está hablando de que Malú, está hablando un gran... No, verás que hay... No, pero que hay canciones muy difíciles cantando, hay que ser cantante No, pero sí, hay algunas que son un poquito tremendas, eh Eso, tú sabes, hubiera sido capaz de cantarla hace 15 años, alguna de las canciones, técnicamente algo No lo sé, a ver, yo técnicamente tengo que decir también que no... Yo no tengo escuela, o sea, realmente yo no he aprendido nunca a cantar He ido aprendiendo a lo largo de mi vida, de los conciertos conmigo misma De hacerme daño y cómo aprender a hacer esto para no volver a hacerme daño aquí, ¿no? Entonces es cierto que probablemente en otro momento de mi vida, perdón A lo mejor no hubiera sentido estas canciones Quizá no me hubieran llamado la atención en otro momento como para... Como para contarlas, cantarlas y tenerlas aquí en mis manos, ¿no? Pero en este momento de tu vida, Malú, buenos días, soy Goyo, ¿cómo estás? Buenos días, Goyo ¿Cuánto tiempo sin escucharnos? Sí Sí Ganas tengo de verte Has unido a esa Malú que yo conocí con 16 años con esta Malú madura, madre Por fin esos dos mundos se dan la mano y yo creo que eso te ha hecho ser más redonda que nunca Ahora con esas seguridades, ¿cómo vas a salir al escenario? ¿Vas a seguir siendo ese torbellino que hemos visto siempre en los mejores directos para mí De una cantante de pop española? Bueno, muchas gracias Pero mira, yo me muero por girar Me giro encima, vaya O sea, yo ya no veo el momento de subirme al escenario Es el lugar donde yo me sé expresar Donde sé estar Donde me siento feliz Donde me gusta Así que ya estamos de hecho preparando la gira O sea, para salir en mayo del 22 Estamos ya girando porque me muero de ganas por poner esto de pie Por darle vida a este disco Bueno, de hecho vas a girar ¿Empiezas en el huichin chinchin este de Madrid? Empezamos en Madrid, en el huichin Bueno, huichin, he conseguido decirlo ahora Llevo toda mi vida diciendo para hacer deportes Porque creo que... Si voy a ser yo solo Claro Para hacer deportes Todo el mundo nos entiende Pero además es decir huichin center O sea, me ha costado años Pero sí, arrancamos ahí en el Palacio de Deportes Y ya arrancamos Hemos dicho unas pequeñas fechas Pero bueno, nos quedan muchísimas La verdad es que va a ser una gira muy bonita Si Dios quiere va a ser una gira muy bonita Un Palacio de los Deportes que está petándolo Cada vez que un artista español actúa en él Hemos visto la locura de Dani Martín estos días Vamos a seguir viendo esas ganas Que tiene el público Tú tienes ganas de subirte a un escenario, Malú Pero es que el público tiene muchas ganas de comeros Claro Es que... Disfrutaros Es que tenemos todos muchas ganas Tenemos muchas ganas de salir Tenemos ganas de divertirnos De volver a sentir la música De volver a... Yo creo que no éramos conscientes De todo lo que nos gusta la música Y de cómo disfrutamos con ella Hasta que nos hemos quedado Sin poder vivir conciertos Ni poder vivir eventos, ¿no? O sea, estás ahora en el Gucci Luego vas a Murcia Luego te vas a Valencia Luego te vas a Granada Luego a Mallorca A Barcelona A Barcelona Entonces cuando uno se mete en un tour de estos Solamente se dedica a un tour Tú puedes hacer algo más Además de cuando estás girando por ahí de tour Te vas a seguir componiendo Un puesto de turrón no va por él Va a ir vendiendo turrón a la paz Ella misma en la puerta Hombre, a ver Te digo, ¿eh? Yo creo que alcan... Yo ya estoy alcanzando con esto de la conciliación Un nivel en el que podría poner un puesto de turrones también Y estar ahí No, pero a ver Yo me meto en la gira Pero yo siempre estoy haciendo millones de cosas más Por eso te decía que el parón ese tan obligado Pero a la vez fue como un poco fundamental en todo, ¿no? Es como... Nunca había tenido la opción de parar Nunca lo hubiera buscado Porque yo hacía eso Y llevo haciéndolo Llevo haciéndolo veintitantos años Que es estar metida en una gira Mientras estoy preparando otro disco Promocionando otro disco Metida en televisión Y a la vez preparando otros proyectos O sea, digamos que... Eso de ser mujer en mí se aprovecha muy bien De poder hacer varias cosas a la vez Mil batallas, recuerden Es como se llama este disco de Malú Lo presentó hace pocos días En la plaza de Toros de las Ventas Y con él se va a pasear por media España Y va a andar de aquí para allá Contando cosas suyas Cosas de... De su aprendizaje Claro, yo me imagino Tú has tenido más fácil aprender a cantar Porque tu casa... Tu familia Que te ha arropado Bueno, claro... Canta muy bien Canta muy bien Esto hay que decirlo Bueno, y he tenido la suerte, claro Por tu casa ha pasado todo el mundo Exacto La suerte de vivir la música en mi casa Desde que... Bueno, desde que estaba la barrera de mi madre Vivir la música Vivir el... Bueno, la vida flamenca Lo que dicen de... Yo soy flamenca de condición de sangre Porque al final es como a mí me han criado En mi casa no había a lo mejor para... Las cosas son músicos Entonces había veces que teníamos Y veces que no teníamos nada Y... Y esas veces que no teníamos nada Rápidamente se organizaba Venía alguien Cogía una guitarra Y con una tortilla de papas Y ahí nos quedábamos tres días Con pedazos de artistas, ¿no? Y... Y grandísimos... Grandísimos músicos Y esa ha sido mi vida Y... Y la verdad es que muy agradecida, ¿no? ¿A quién de todos esos músicos echas más en falta? Bueno... A Camarona, a Lola Flores, a tu tío Paco, yo qué sé Yo a mi tío Paco Yo a mi tío Paco Porque aparte le echó en falta todo O sea, al final Mi tío Paco es como... Bueno, es... Era un... Un... Un pilar Para nosotros Para un referente en la familia, ¿no? Entonces... Le echas de menos Le echas de menos como artista Le echas de menos como ser Eh... Echas de menos su... Su aprobación, ¿no? Eso cuando tienes un disco en tus manos O cuando... Siempre era como... Si no me dice nada Es que está todo bien ¿Y es que te decía a ti cuando... Cuando tú sacabas... Preparas cualquiera de los 13 discos que has hecho? A ver... Eh... Mi familia Nos educaron en una... En... En... Y eran todos iguales, ¿eh? Y de hecho yo creo que lo he heredado No somos de decir lo bien que están hechas las cosas O sea, cuando las cosas están bien Nos callamos Si están mal, entonces lo decimos, ¿no? Así es como me han criado Y... Y bueno, pues mi tío era exactamente así Es cierto Que... Que... Que bueno Bueno, de vez en cuando decía No, canta muy bonito La niña A mí no Le decía a mi madre Canta bonito Canta muy bonito Y... Pero sí La única vez Fíjate que a mí me dijo Fue en un concierto en Marbella Que coincidíamos que él tocaba el día siguiente Y de repente me llamó Que... Oye, voy a verte Y yo, ¿qué? Casi me moría Digo, ¿qué vas a venir? ¿Dónde? ¿Cómo no? Y sí Y se vino a verme Y bueno, me dijo que le había encantado Que era... Que era... Que era... Me dijo literal Que era una fiera, ¿no? En el escenario Y dice, eso es de tu padre Eso es de tu padre Y luego él dejó Unas imágenes grabadas Para ese evento En las que... En las que hablaba de... De... De mí En el escenario Que de hecho me pusieron Una vez que él ya había fallecido Y... Y me emocionó mucho Y las tengo guardadas, claro Bueno, la verdad es que todos los hermanos Han tenido mucho de artistas Sí Los hijos de Lucía Fíjate Ramón Fíjate Pepe, ¿verdad? Todos Todos han sido... Y ahora me cuentan, Carlos Que la saga Está casi garantizada Sí Que la pequeña de Malú Tiene mucho arte Y todavía no ha cumplido un año ¿Eh? Es verdad que... Bueno, vamos a darle un margen de confianza No, no Que presión Sí, sí No, no, no Que presión, ¿no? Pues he dicho casi garantizada Pero es que Reconóceme, Malú Yo no he tenido el gusto De verla todavía Mi mujer sí Ya está con vosotros Que la niña tiene algo ¿Eh? Bueno, mi niña Mi niña lo que tiene Es unas ganas locas De matar a su madre Sin dormir Eso sobre... De momento lo que tiene Pero es verdad que... Es gracioso Pero aparte que la saga O sea, te digo que la saga Continúa porque, bueno Mi hermano José de Lucía Es pedazo de músico Gitarrista Mi primo Antonio Sánchez Hijo de Antonio También es otro Pero pedazo de guitarrista Que de hecho iba con mi tío En la última gira Que hizo Digamos que tenemos una familia Bueno, mi primo cineasta Curro Casilda Sánchez Escritora O sea, todos 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 Tenemos al final Tenemos algo Que nos mueve Por este mundo ¿No? Entonces que la niña Te salga registradora De la propiedad Exacto Que es más seguro Que no pasa nada Que mi niña puede trabajar ¿Sabes? Que no vivan los artistas Déjate Es Malú Y su nuevo disco Mil batallas Malú Un beso muy fuerte Enhorabuena Muchísimas gracias Por todo Hasta pronto Gracias Te voy a esconder Ahora que ya me conoces Sabes que todo ya bien